Música 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 No vamos a salir por favor, por favor No vamos a salir por favor No me puse, no te soy un deseo No te vuelvo a vivir más No te vuelvo a mi amor Hoy miremos el cantador de amor Y la gracia se hace severo Olviendo el desplazador de amor Y la gracia se hace severo Y la gracia se hace severo Sigue la cumbia y el sabor organiza producciones Estamos en vivo Y la gracia se hace severo 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 Te veo la casa de mi amor, de mi amor Pero no quiero oír, no quiero oír, no quiero oír Porque será su suerte de ti Y si no me diga que pasa, si no te pierdas el suelo Porque por el día de la suerte no estás Y si no me diga que pasa, si no te pierdas el suelo Porque será su suerte de ti Y si no te pierdas el suelo Para el señor de Aguasca, el señor de Aguasca, el señor de Aguasca El señor de Aguasca, el señor de Aguasca, el señor de Aguasca ¡Para eso! Y si no te pierdas el suelo Aguasca, el señor de Aguasca, el señor de Aguasca Aguasca, el señor de Aguasca, el señor de Aguasca El señor de Aguasca, el señor de Aguasca, el señor de Aguasca El señor de Aguasca, el señor de Aguasca, el señor de Aguasca El señor de Aguasca, el señor de Aguasca, el señor de Aguasca, el señor de Aguasca ¡Suscríbete al canal!